Hola a todos, aquí estamos con uno de nuestros coches BMW Z3M, como veis tiene matrícula nacional de Madrid, este coche vino de Alemania, es un coche matriculado en el 98 en Alemania y llegó a España en el 2000, de las últimas matrículas nacionales, Madrid ZN, luego ya llegaron las matrículas con tres letras, 1, 2, 3, 4, BBB por ejemplo. Pues bueno, aquí lo tenemos, impecable, el coche está de único propietario nacional, vino a Alemania con un primer propietario, por supuesto, que lo estrenó durante los dos primeros años, así que dos propietarios y yo sería el tercero, el segundo dentro de España. ¿Y el coche qué tiene de bueno? Pues que está original al 100%, es un BMW Z3M Raster, el motor seis cilindros y de 321 caballos, ya veis aquí los cuatro escapes, estos son coches, pues digamos, puros, por decirlo de alguna manera, no tienen nada de turbo, ningún turbo, son pura potencia y a base de tirindrada. Muchos conoceréis a Miquel, el recadista, tiene un M3 E46, pues bueno, son coches similares, de la misma marca, BMW ambos, M, de la serie M, la motorización deportiva. Aquí tenemos las llantas, en forma de estrella, de cinco palos o brazos, fijaos que está en muy muy buen estado, da una pequeña limpieza a las llantas, que es lo que más se suele ensuciar para que veáis cómo lucen. Y bueno, también estoy con María, aquí, que nos va, que me va a ayudar a grabar el vídeo, voy a montarme en el coche y bueno, lo arranco un poco, ahí tengo una rotonda, doy un par de vueltas y paso por aquí, así lo veis, escucháis en marcha. Por dentro, como veis, un coche biplaza, súper bien conservado, el tapizado original, muy importante, hay muchos Z3M que tienen pues ciento y pico mil kilómetros y los tapizados se han quedado ya pues en mal estado, pues por mal uso o directamente por haber dejado, que no he dicho, este coche se puede quitar la capota, entonces muchos extranjeros en la zona del sur, por ejemplo en Marbella, compraban BMW Z3, los tenían como coches de verano y cuando iban a la playa los dejaban incluso descapotados, entonces los interiores quedaron reventados, muy muy mal, por mal uso. Entonces este propietario cuidó muy bien el coche, lo tuvo desde nuevo, es decir, prácticamente desde nuevo, es el año 2000 y como veis está fantástico. Cuesta mucho encontrar una unidad como esta y he estado buscando y buscando, he tardado como cinco años en dar con la adecuada, 76.000 kilómetros, un dueño nacional, dos en total y además también personalmente me gustan las matrículas provinciales, no me gustan, hombre, por supuesto no voy a poner pega a un coche bueno con matrícula rematriculada, pero si tiene la matrícula provincial que le corresponde pues mejor. Los cuatro escapes, arrancaré el coche en breve, suena muy bien, el motor suena perfecto, limpísimo, pero cierto que no son escapes que suenan mucho, hay que estirar el coche a las 7.000, 8.000 vueltas para que suene bien. Entonces bueno, María, ¿me ayudas por favor? Voy. Voy a abrir el capó, que esto es un punto importante también, supongo que querrán verlo. Aquí tenemos la palanquita y ahora pasamos a la zona de adelante. Esto se levanta ligeramente y aquí se cuela la mano y tenemos la palanquita esta. Todo impecable, original. La última revisión que me hicieron fue un cambio de tornillería y también cambiaron este tubo que se ve aquí mismo. Cambiar por cambiar. Las pidieron las dos referencias, un tubo y otro, y entraba en garantía. Así que nada, aproveché. Luego me llevé a la pieza original porque no estaba ni agritada ni nada. Ya sabéis que el plástico y la goma con el tiempo se queda más duro, pierde propiedades y se agrita con más facilidad. Pero bueno, en este caso estaba bien impecable y me lo he guardado para tener todas las piezas originales. Motor 3.2, es decir, 3.200 de cilindrada. BMW M Power, 6 cilindros en línea. Y aquí tenemos BMW Cosmo Swartz Metallic. Es la descripción, quiero decir, la traducción en alemán, que sería negro. Me gusta mucho que el coche, bueno, es que ya se ve, se puede comer aquí. Justo reluce. Los coches que tienen ya kilometraje elevado están todo toquiteados y bueno, estos son una unidad que ha estado muy bien pillada, muy bien preservada. Entonces esto es lo que se valora. No me enrollo más y voy a arrancar el coche. Dejo el capó abierto. He venido con el coche en marcha, así que está caliente. Yo no suyo decidiría dejarlo reposar para que se vea el calor. Matrícula da igual. Sí, da igual. Pues bueno, un sonido no muy elevado, pero sí muy fino. La verdad que sube como un latigazo, las revoluciones. Cerro capó y voy a hacer una ida y vuelta. Ahí tenemos la rotonda trasera, así que un pequeño vídeo en marcha. María, que me guste muy bien, por cierto. Si queréis un vídeo en marcha de María, aquí abajo en comentarios, poned que sí. O pulgar para arriba. O pulgar para arriba. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues bueno, ya estaría el vídeo más o menos completo porque podría mostrarlo sin la capota, pero como sabéis no es una capota que se recoja sola, sino que tengo que desanclarla y debería colocarla en el suelo o en un soporte que hay específico para capotas. En este caso solo tengo suelo y se rayaría, bueno, no son condiciones. Habrá un próximo vídeo sin la capota y otro vídeo con María al volante. Ya sabéis, ya sé que lo estáis deseando. Bueno, así que nada, no sé qué más queda, vale, pero voy a enseñarlo. Aquí estaría. Este es un coche que se conduce muy agradable, quiero decir, tiene 321 caballos, es un coche muy pequeñito, muy divertido en resumen. Y no es un coche que tenga mucha salida, sino que las marchas hay que estirarlas. Son a partir de las 5.000 vueltas que se nota ya que se vuelve salvaje. Los coches turbo, por ejemplo, los Mercedes que están sacando nuevos 45 AMG son de cilindrada 2.000, pero tienen turbo y consiguen 360, 380 y si no recuerdo mal, están superando los 400 caballos con un motor 2.000, pero claro, un motorcito de estos con turbo al final tiene una vida muy corta. En mi opinión, soy más de motor gordo y que salgan los caballos que correspondan. Así que bueno, con esto ya me decido, como veis, vemos sellado que hace Racer Spirit. La pegatina en plata, que haga buen juego con la M. Y eso sería. Bien. Hasta luego. Ya. Ahora. Adiós. Sao. Gracias por ver el video.